Y muy bien, están todos bienvenidos a la misma hasta aquí a mi canal de Hot Wheels y os traigo una carrerita Bueno, como siempre, pero con un reto, vamos a poner la enriquecida, vamos a salir los últimos Y vamos a ver si conseguimos remontar, que va a ser imposible, al menos hasta los Mercedes, los Mercedes se van a ir en breve, como siempre Pero, oye, quien sabe, vamos a ver hasta donde podemos llegar, tengo la gasolina enriquecida, que eso es lo que me da el plus de velocidad Sí, vamos con botas, que me cae mejor que Massa, Massa me parece un tío muy falso, en la primera me voy a quitar unos cuantos No ha habido ningún adelantamiento ilegal, así que no empecéis, joder, que Sergio Pérez se parece a mí, los dos somos unos cerdos conduciendo Por eso nos solemos estampar, ahí tenemos a Ericsson, hostia va, tontío, no te corre el coche o qué, venga Hostia, me da mucha pena, eh Ericsson, ¿qué haces, pringao? Hostia, ¿y Fernando? ¿Va más adelante o qué? No lo he visto, no me he fijado si lo ha adelantado o no Qué guarro eres, mal donado, es que en todas las carreras nos tenemos que dar de hostias, es que a Madrid te parió, eh Hostia, la verdad es que no me he dado cuenta si adelanta Fernando o no, pero aquí tenemos a Carlos Sainz a tiro de piedra Nace, Riquiardo, Kibiat, Kibiat es un chaval bastante majo Otro día salió ahí una entrevista con los de A3 Media, sabe hablar italiano, español, ruso, inglés Y además es un chaval simpático Vamos a ver, me cae bien, me cae bien Kibiat Vamos Buah, chaval, vaya tortugas que son, eh No tiene nada que ver con la dificultad que estoy Vamos Buah, tío, qué mal conducen hoy Nah, vaya, vaya por Felipe Bueno, no Son tres vueltas solo, eh Vamos Te va a coger Riquiardo antes de la curva Tú lo sabes, yo lo sé Vamos Fantástico Ojo, Verstaz No, tío, tú no me vas a joder la carrera Puto envidioso de los cojones Ya sé que hay gente que no le gusta que haga esto, pero me da exactamente igual Pues no veas mis vídeos Hostia, que llora este Buah, qué cinemática más guapa Mira, 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 mira Buah, qué pasada Venga, bye Anda, pásame, puto chalado Que ahora te voy a adelantar yo la recta Que tengo más potencia, más de todo que tú Venga A pastar, cabrón Kibiat, espero que no me coja No, 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 no me coge, no me coge Tengo más motor y más todo El Williams es el segundo mejor coche Tercero del juego Vamos Buena Buah, a ver, está Qué coña se están arriba con el toro roso Buah, te cojo, te cojo, te cojo ¡Ey! ¡Hombre! Es que es fácil Coño, se me olvida pisar el freno, tío Ahí está Masa, uno de los tíos más falsos de la parrilla Te voy a coger en brevas A los Mercedes no los voy a coger Espero coger a los dos Ferrari Ya que me queda otra vuelta más Ojo que se me están empezando a escapar a esta masa, eh Hostia, no sé si voy a pillar a los Ferrari Al menos Nada, tío, no No he frenado ¡Ha frenado, joder! Vale mucho más Pichar el freno Vale más Pichar el freno hasta el final Hasta que rompas el gatillo del mando Que soltar el acelerador e intentar girar Pero sin ninguna duda Pero es que no Sigo haciéndolo Joder, sigo soltándolo al acelerador En vez de pisar el freno a tope Como ahora Piso el freno a tope ¿Veis? Y gira bien No lo piso Y se va a tomar por culo Vamos, vamos, vamos No se puede ir masa No se puede ir masa No puedo quedar detrás de masa, tío No puedo Venga, hasta luego, Verstappen La gasolina abajo a la derecha ya me está Está diciendo que ojo Y ahora tenía que haber frenado más adelante Buah Fatal Buah La única opción que voy a tener Será antes de llegar al túnel Bueno, al túnel Por debajo del puente este de colores Que es muy chulo Ahí será La última zona donde Podré intentar adelantar a masa Y no queda Más que unos jodidos metros Vamos Se ha curva, lo ha hecho bien Freno Vamos Sí Sí Buah Buah Vamos Vamos por fuera Puf Puf Dios 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 Ojo que ahora la puedo cagar, eh Vale, vale, vale Ya no Bueno, sí Por esta curva se me da como la mierda Es que es la clave, joder Hay que romper el freno hasta el final en este juego Y hasta aquí esta carrerita Si queréis podéis dejarme otro coche en los comentarios Con el que hacer este mismo reto de salir último Y a ver, a ver hasta dónde puedo llegar Así que nos vemos en la próxima ¡Adiós! Hostia, pues parece enfadado, eh Gran lección de pilotaje La del campeón mundial Lewis Hamilton En días así No hay quien le haga sombra al de Mercedes